El siguiente SCP es de clase Keter. La información presentada puede convertirse en combustible de pesadillas. Están advertidos. Las condiciones del nacimiento de cada uno no dictaminan al ser en que nos convertimos. Esto es algo que muchos olvidan, porque lo único que eligen que te conviertes eres tú mismo. Aunque a veces es imposible negar tus raíces. SCP-1003 Niño Solitaria La Fundación tiene actualmente 10 instancias de 10-03-2 designados de la A a la K en su posesión. Los cuales están mantenidos en celdas separadas de alta protección en el área de bioinvestigación 13. Todo el personal que se encuentre en el área de bioinvestigación 13 está sometido a un examen regular obligatorio en busca de signos de infección de 10-03. El personal que se encuentre deseoso de acceder a guión 2 de la A a la K puede hacerlo tan solo con el propósito expresado de investigación. Debe tener nivel de seguridad 4 y tener mínimo el permiso escrito de O5 guión censurado con antelación. Se deben vestir trajes contra bioamenazas cuando entren a las celdas de guión 2 de la A a la K y deben pasar un intensivo proceso de desinfección después. No están permitidos animales del orden carnívora en el área de bioinvestigación 13 bajo ninguna circunstancia. SCP-10-03 es una solitaria adulta de la especie Equinoccus granulosus, conocida por causar la enfermedad de hidatidosis. Como otra de sus subespecies, 10-03-1 habita el intestino delgado de carnívoros, típicamente cánidos, donde produce huevos que pasan a las heces del huésped. Los huevos pueden sobrevivir censurados años en el entorno exterior. Cuando los huevos entran al tracto gastrointestinal en un sujeto humano, por lo presente designado el huésped intermediario, vía consumo de comida contaminada, incuban en forma de larva que cavan en el tejido del huésped. Es en esta fase que las propiedades anómalas de 10-03 se manifestarán. En lugar del desarrollo de un quiste, se desarrollarán criaturas, las cuales se parecen a embriones humanos. Por lo presente se designarán como guion-2. La vasta mayoría de los especímenes de guion-2 muere antes de que tengan oportunidad de desarrollarse. Aquellos que sobreviven son usualmente aquellos que se alojan en tejidos ricos en nutrientes como el tejido hepático, lo que a menudo causa problemas para el huésped intermediario. Los desarrollos de 10-03 generalmente siguen el patrón del desarrollo de un humano prenatal, pero a un ritmo veloz. En ocho semanas es tan maduro como un recién nacido de tres semanas, aunque su tamaño es similar a un embrión de ocho semanas de edad. En seguida que alcanza este estado, consumirá activamente el huésped desde dentro usando dientes afilados y curvados. El desarrollo de guion-2 es aún más acelerado al hacer esto, en el tiempo que ha consumido el huésped intermediario. Usualmente después de censurados minutos o más, se habrá desarrollado un niño. Típicamente, la edad física del niño varía desde los 10 meses a los 10 años, dependiendo de la masa del huésped intermediario. Aunque en casos extremos, donde el huésped intermediario es mórbidamente obeso, es tan alto como los 13 o 15 años. Una vez que el proceso ha terminado, guion-2 perderá sus dientes curvados junto con sus tendencias caníbales. Desde entonces, será indistinguible funcionalmente de un humano en todo aspecto, sin conocimiento o memoria de haber sido un parásito. Incluso, poseerá habilidades aprendidas. Por ejemplo, el lenguaje, las cuales se esperarían de un niño de su edad aparente, a pesar de que no hay manera de que la haya aprendido. Las instancias de 10.03-2 usualmente son llevados a orfanatos y a veces adoptados por padres temporales. Sus únicas propiedades anómalas en esta fase es que su ADN es idéntico, de alguna forma, al de equinoccus granulosus. Y sus fluidos corporales, incluyendo sudor y saliva, contienen protoexcolex, los cuales infectan carnívoros y desarrollan a 10.03-1, continuando el ciclo de esta forma. Anexo, las pruebas con 10.03 con animales como el ganado y las ovejas, los cuales son huéspedes comunes de equinoccus granulosus, han encontrado que sus propiedades anómalas solo se manifiestan en humanos, y en todos los demás casos, el ciclo de vida es normal y causa muerte por hidaptidosis en el huésped intermediario. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Por más que quiero ver este artículo como un problema de plaga contagiosa, lo veo como una forma muy ingeniosa de cambio de dominancia. Es decir, imaginen que sientes un dolor en el estómago, lo dejas pasar y a las semanas eres devorado de adentro hacia afuera por un infante abominable. Y lo peor, que los gritos y el llanto hayan llamado la atención de los vecinos, y al llamar a la policía, encuentren tu cadáver carcomido y al niño llorando. Sabemos lo que pasará antes de que la fundación llegue. Todos los individuos en contacto con esta entidad estarán infectados. Y aunque es fácil deshacerse de los individuos, el hecho de que su ADN sean solitarias, nos deja en claro que aunque lo parezcan, no son humanos. ¿De cuántas de estas cosas hay allá afuera antes de que la fundación haya intervenido? Y un saludo súper especial para Darío Carazo. ¡Qué padrísimo! ¡Senge! ¡Molk! ¡El Imperio Galáctico Humano! ¡Un furro migalofílico! ¡No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas! ¡Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal! Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!